Diputados de Arena y Gana dijeron estar listos para trabajar en las propuestas que buscarán disminuir los altos índices de violencia en el país. Estas propuestas forman parte del acuerdo firmado por los representantes de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. El presidente en funciones de la Asamblea, Guillermo Gallegos, garantizó el apoyo de su partido y sus votos para un préstamo de 5.5 millones de dólares del gobierno de Italia para el tema de prevención de la violencia. Nosotros vamos a llevar a la práctica todo lo que nuestro presidente ha suscrito como compromiso. Yo creo que no podemos jugar doble cara, por un lado en atacos, mostrar una cara y ya en la Asamblea otra cara. Gana va a ser consecuente y esperaríamos y demandaríamos el resto de los demás partidos políticos que sea así. Por otro lado, la diputada del partido de oposición arena, Ana Vilma de Escobar, coincidió en que se debe buscar un acuerdo para abordar el tema de violencia que aqueja a los salvadoreños. La violencia que atraviesa el país, el haber llegado a 900 homicidios en un mes, es algo preocupante, es algo que no es tolerable ya esta situación para los salvadoreños. Y ellos necesitan ver a los diputados trabajando de la mano. Necesitamos encontrar esos puntos que nos acerquen. Informó para laprinciagrafica.com, Juan José Portillo.